¡Quiero hablar! Dar a conocer a través de estos medios Cómo se realizan las estafas por internet En especial en lo que es compra-venta de rodados Es decir, compra-venta de vehículos Y algunos tips para tener en cuenta para no ser estafado Uno de los tantos temas que estamos tratando En esta última revista de Mercado Automotor Que como le dije, ya está en la calle Si usted tiene un comercio y desea la revista Simplemente nos lo hace saber Seguimos con más Mercado Automotor Hoy, nuevamente con la gente de Turbolinks Vinimos con las cámaras de Mercado Automotor Para hablar un poquito de los trabajos que están haciendo esta semana Y mostrarle a usted cómo viene trabajando la gente de Turbolinks Hugo y Martín Hugo, ¿cómo andás? Darío, muy bien Martín, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien, Darío Acá andamos Bueno, vamos a recordar que hablamos de Turbolinks Y hemos hablado mucho de Turbos la pasada semana Pero independientemente de eso Ustedes hacen todo lo que es lubricación también Hacemos toda la parte de lubricación Exactamente Es decir, un aceite, filtro Sí, sí, cambio aceite, filtro O sea, el filtro completo O sea, sí, sí, sí O sea, todo el service, ¿no? Esa es la... Digo, para no tener que llevarlo a otro lado Vengo y acá te negocio todo Te vas andando con el auto Sí, tal cual Y seguro, porque están trabajando muy bien Con el tema de diagnóstico computarizado Sí, para todas las marcas O sea, multimarca, digamos, ¿no? Bien, perfecto Sí, lo importante es eso Es fusionar lo que es la parte electrónica, ¿sí? Todo lo que es la parte del diagnóstico en tiempo real Sí Y con el tema de la mecánica, ¿no? Y separando también Porque no solamente es a veces con respecto al turbo A veces vienen por otra falla Vienen nasteros que no tienen nada que ver con turbo Bien Y se le hace un diagnóstico Y se le repara Muchas veces hay problemas de inyección O algunos otros sensores Bien Variado, variado el tema Bien, me parece muy bien Están trabajando Yo creo que la pasada vez Estuvimos hablando de trabajar con gente de Mar del Plata Están trabajando muy bien también con la zona Y hoy, por ejemplo, nos encontramos con Bueno, esto es una ambulancia de bomberos Esa es la ambulancia de bomberos de Mar de Ajón Ajá Este Que era lo que yo te decía la semana pasada Que estamos trabajando muy bien en la costa Bien, bien ¿Qué problema tenía? No, tiene un problema que estaba rompiendo dos veces Y el turbo rompió Y, bueno La mandan acá porque realmente Como te dijo Martín en su momento Somos especializados en eso O sea, vamos a buscar el porqué Están rompiendo los turbos Perfecto, bien Es la manera de decir Bueno, hagamos las cosas bien Dejemos de tirar plata Veamos a quien corresponde Y que verifiquen todo Que realmente a nosotros no nos interesa Que rompan el turbo Una, dos, tres veces No Nos interesa que al cliente le funcione Bien Y den de nosotros Una buena referencia Perfecto Bien Por eso mismo En cuanto a cilindrada No hay problema Un turbo desde una cilindrada muy baja Hasta el turbo de un barco Todo Para consultar en la misma dirección ¿Magallanes? Sí, Magallanes 3243 Perfecto Es en Mar de Plata Este Y, bueno Y después los teléfonos de contacto 489-6678 0223, ¿no? Por supuesto la característica Este Y En Facebook sube muchos trabajos En Facebook muchos trabajos Sí, la verdad que subimos mucho Mucha información Ahí están los trabajos terminados Bien Por supuesto no subimos todos Porque a veces sería muy complicado Pero, bueno Los más principales Es si lo ponemos Y Además Evacuamos muchas consultas también Así que Es importante También nos encuentran con MoturbosLinks Este Y, bueno Y después Bueno, ahí están los datos, ¿no? El mail Cómo llegar Todo Todo Perfecto Martín, muchas gracias Bueno, muchas gracias a vos, Darío Nos vemos la próxima Bueno, Hugo Como siempre, gracias Que sigan con este tipo de trabajo Este Y con esta cantidad de trabajo Que nos hace bien a todos Y nos vemos en cualquier momento Bueno, igualmente Darío Gracias TurbosLinks Venta de turbos nuevos Y conjuntos centrales Reparación de livianos Pesados e industriales TurbosLinks Magallanes 3243 Teléfono 4896678 TurbosLinks Gente especializada Que sabe lo que hace ¡Gracias! 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 ¡Gracias!